Protestas en Países Bajos contra la masacre de Gaza. Miles de zapatos de niños se alinearon en la plaza central de la ciudad neerlandesa de Utrecht. Llamaron la atención sobre los niños asesinados en Gaza por bombardeos y ataques del ejército de Israel. Dijeron el nombre y la edad de cada niño asesinado en la franja de Gaza desde el 7 de octubre, mientras depositaban zapatos en el suelo de Brandenburg. Son al menos 13.600 los cadáveres de niños que han sido identificados en Gaza. ¡Gracias!